Para que ustedes puedan seguir en la historia de la 1003 ¡Ay, ay, ay! Esta noche haremos una fiesta para bailar juntos los dos Y también vendrán nuevos amigos para bailar y disfrutar Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Esta noche haremos una fiesta para bailar juntos los dos Y también vendrán nuevos amigos para bailar y disfrutar Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Para bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Para bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar juntos los dos Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo hubieras ¡Wow!